¿Qué es el aniversario número 25 de la red de Mercosciudades? ¿Qué es el aniversario número 25 de la red de Mercosciudades? Y favorecer el desarrollo de cada una de las ciudades. Y esto permitió también tener presencia en foros internacionales, tener una agenda propia. Fue la verdad una experiencia muy muy valiosa y quiero agradecer a todos los que se comprometieron con el trabajo, a todos los directores ejecutivos y bueno, decir que la red de Mercosciudades sigue adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!